Hay cosas que no cambian, hay situaciones en la vida mexicana que se mantienen estáticas y se da a conocer el día de hoy los resultados de la prueba PISA que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La PISA quiere decir Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes. Mide capacidades de estudiantes de 15 años de edad en 79 países del mundo. Ya que no saben qué. ¿México? México sí, igual. Hay cosas que a veces parece en México que no pasa nada. Yo hace tres años, el 8 de diciembre de 2016, ¿qué? No presentaste a Hugo. Sí, lo presenté. Estás interrumpiendo, por favor. Tú concéntrate. El 8 de diciembre de 2016 yo publiqué una columna que tenía que ver con el examen PISA 2015. Entonces lo que voy a hacer mañana, voy a publicar la misma columna, no más le cambié unos numeritos, porque realmente en lo que es el sistema educativo mexicano no pasa nada. La mediocridad llegó para quedarse. A ver, ahí les va. Ahora, en este examen PISA 2018 se dan los resultados apenas en noviembre. Se miden los desempeños en ciencias, lectura y matemáticas, ya lo dije, estudiantes de 15 años, en 79 países, de los cuales 36 pertenecen a la OCDE. Uno de ellos es México. A ver, no me sorprendieron los resultados obtenidos por los estudiantes mexicanos, ya que como lo he sostenido desde hace varias décadas, el sistema educativo de nuestro país es inservible y no prepara a los niños, adolescentes y jóvenes a enfrentar las realidades del mercado laboral que desde la década de los 80 del siglo pasado se ha ido transformando como resultado de la globalización. Y en mi columna de hace tres años anoté algo que había dicho y se había escrito en el sitio universia.es que decía, las empresas buscan hoy que sus empleados posean las siguientes habilidades o características transversalidad, capacidad analítica, inteligencia emocional, movilización, automotivación, agilidad en el aprendizaje, entendimiento del servicio al cliente. Como está el sistema educativo para México, no estamos preparando a la gente para que se satisfaga estas necesidades. A ver los resultados. Obtuvieron los estudiantes mexicanos en evaluación de lectura 420 puntos, que son tres puntos menos que en 2015. Ah, pero son dos puntos menos que en 2000. En la de matemáticas la calificación de 409, un punto menos que hace tres años. En la evaluación de ciencias obtuvieron 419 puntos, tres más que el año anterior. Ahora, ¿cómo son los promedios de todos los países? El promedio general. Lectura 487. México tiene 420. Matemáticas 489. México tiene 409. Y ciencias 489, el global. México tiene 419. O sea, estamos muy debajo. Y yo hace tres años dije, los resultados del PISA tal vez se empiezan a mejorar en una, dos o tres décadas, siempre y cuando la reforma educativa se lleve a cabo totalmente. Lo que escribí hace tres años. Sigo creyendo que ahora se va a tardar tal vez más tiempo, porque la reforma a la que yo me referí, la de Peña, pues ya la anularon y ahora tenemos la nueva, la de Andrés Manuel López Obrador. Primero, desde el PISA 2000, porque hubo un México participó en el PISA 97, pero el entonces presidentito de México, Ernesto Cedillo, cuando vio los resultados, prohibió que se publicaran. Tal es porque iban a demostrar que como Secretaría de Educación Pública, el señor fue una nulidad, porque lo fue. Entonces, los del 97 hasta el momento los desconocemos, porque México no autorizó que se hicieran públicos. Pero llevamos 18 años en que el sistema educativo mexicano queda en evidencia de ser muy mediocre y la pregunta, ¿cuántos años, cuántas décadas más van a tener que transcurrir para que se cumpla ese precepto constitucional que es que el Estado y todo proporcione educación de calidad? Porque quiero decir que los resultados para las escuelas particulares están iguales, por los suelos. Aquí no importa si están en escuela pública o privada, por los suelos, sin que esto no quiera decir que en México sí hay unas excelentes escuelas públicas y privadas. Pero la norma es la mediocridad. Y al final, Eduardo, ¿cuántos de los problemas que nosotros tenemos en México están asociados a esta pésima calidad educativa que tenemos? Todos. Todos, o por lo menos los principales. Entonces, sinceramente, ¿qué futuro tenemos como país si este factor o este elemento que es tan fundamental, tan crucial para redireccionar el rumbo o el rumbo de varios de los problemas que le pegan fuertemente al país no se corrige? No se va a corregir. Además, México ya no está preparado para que lo mire el siglo XXI. Y lo que le quedan, le quedan 60 años para que se acabe el siglo XXI. Tú preguntas, a mí me parece que la educación en México cumple perfectamente bien ese dicho americano que dice que entre más cambian las cosas, más siguen igual. En México sí. Porque, claro, hemos hecho reformas, hemos dicho, hemos presentado, y digo hemos porque es un tema país. El país en su conjunto ha permitido que las cosas sigan así. Hay un gran libro de David Brooks, un escritor del New York Times, que se llama El animal social. Y dice que no solamente se trata de resolver la educación, sino de resolver el contexto de la educación. Y lo que yo te voy a decir es que el contexto no se ha resuelto en México y no se resolverá. Y sigue mal porque, por supuesto, si tú vives en Aguililla, pues imagínate qué tipo de educación puedes recibir. No, si vives aquí en la Ciudad de México. Claro, por supuesto. No, 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 no me discriminas a los michoacanos. Aquí en la Ciudad de México también tú puedes... Nada más que a lo que me refiero es que tú puedes estar en Aguililla y en medio de una balacera y además el contexto no ayuda. No solamente el sistema educativo, sino además el contexto en el cual el estudiante tiene que acudir a la escuela. Porque la educación es botín de los políticos. Fíjate, es lo que es, botín de los políticos. Sindicatos corruptos, sean de la coordinadora, sean del sindicato. No hay posibilidades como en Estados Unidos, el uso de charter schools en Estados Unidos, estas escuelas donde tienes participación público-privada. Uy, cállate, hablar de privados en la educación es como pecado, es como pecado. Yo tengo una pregunta sobre la prueba, la prueba PISA. Y tuve algunas experiencias porque en las escuelas privadas, tú apuntabas, Eduardo, que las escuelas públicas y las escuelas privadas estaban prácticamente al mismo nivel. Para efectos del PISA, ¿sí? Sí. No le hacen caso a la prueba, realmente la aplican muy mal porque les lleva muchísimo tiempo, les consume días, a veces de aplicación. Pues qué responsabilidad. Es irresponsable. Porque entonces estamos peor. Es irresponsable. Exactamente. Cuando estamos hablando que los directivos del sistema educativo son unos irresponsables. Exactamente. Pero no por eso hay que echarle la culpa y decir, no, es que el sistema educativo está muy bien. Si está en manos de estos, está tal vez. No, por supuesto, pero vaya, el instrumento. Pero el instrumento de medida que realmente sirve para tomar decisiones y para ver dónde están posicionados bien, está falseado en las escuelas privadas porque no le dan la importancia. Sí, pero tampoco cantan muy bien las rancheras. Yo no estoy justificando. Yo en mi vida profesional he tenido que entrevistar a muchos egresados de escuelas privadas y tienes ganas de decirle, oye, ¿por qué no te regresas a la escuela, eh? No, no, con cero capacidad de redacción. No saben ni redactar. Yo lo que digo es que... Y te estás justificando. Te estás justificando. No, no, al final de cuentas. No, yo estoy en la escuela, en la escuela pública hasta la secundaria. Tú no estás en la escuela privada y te quieres justificar. Primaria y secundaria. Y no, lo que pasa es que yo creo que aquí el instrumento de medida, el Estado sí debe de aplicarlo bien y obligar a las instituciones privadas a hacerlo porque es... Yo difiero. Este tipo de medidas es para una toma de decisiones. Yo difiero totalmente contra. Pero no se toman las decisiones al final, Hugo. Es que... Pero dime, Álvaro, ¿tú crees que al ver los resultados de PISA va a cambiar el rumbo de la calidad de la educación en México? Yo difiero con los dos. No te importa. Yo difiero con los dos por esto porque lo que no estamos haciendo es visibilizando los resultados PISA atomizados a nivel de escuela para que los padres tomen decisiones de educación. Ah, bueno. Porque yo te aseguro que si los padres escogieran escuela por nivel educativo, las escuelas le pondrían atención a nivel educativo. No estoy seguro porque los padres también vienen del mismo sistema. Yo te voy a decir, pero es una forma de empezar a cambiar. Se acabó el tiempo. A ver, de algo. Un comentario rápido. ¿De qué sirve el examen por 18 años si no se ha hecho para cambiar lo que ya está? Si no le han hecho caso. Sí, no se usa esa información. No le han hecho caso todos los gobiernos que ha tenido México. Comenzamos.